Nosotros, sí, en este momento, amados amigos televidentes, pendiente porque conectamos con Arismendi, la antigua, que desde las calles de San Francisco de Macorís, pues escucha y nos presenta la opinión de los ciudadanos referente al matrimonio infantil. ¿Qué opina la gente? Buenos días, Arismendi. Muchísimas gracias. En los últimos días, el tema del matrimonio infantil ha salido a la luz pública. Nosotros en el día de hoy quisimos abordar a los ciudadanos para saber cuál es su reacción en torno a este tema. Escuchemos. No, negativo. ¿Por qué? Porque no, porque eso es una irresponsabilidad social. Además de que eso abre la puerta a más males sociales, a deficiencias públicas en cuanto a la educación, y responsabilidades que se contraen en cuanto a un punto tan fuerte en la sociedad como el matrimonio, que es el núcleo de la sociedad. Eso es atacar directamente a la familia, que es el núcleo de la sociedad. No, pero nada. ¿Por qué es tan mal? ¿Por qué es una menor de edad? Tiene que conservarse la niñez. No se puede interrumpir así por así. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque hay un problema que matrimonio infantil, infantil significa que no tienen experiencia. Y la experiencia tiene que acumular debido al tiempo y la edad en su escuela, que sean profesionales, que mañana se ande bien y que se casen. Pero preparados ya, no así, lanzarse a la calle, tirar hijos a la calle y demás. Así no. Va a haber pobreza y mucha criminalidad. No, no estoy de acuerdo, porque cuando las personas que no tienen conocimiento se unen, no saben ni lo que quieren, y al final llegan los embarazos antes de tiempo, y llega el fracaso después. No hay estudios, no hay nada de los valores. No, no estoy de acuerdo, porque ella, ante todo, deben de estudiar, prepararse, y no tienen la posibilidad de ella sustentar su vida. No, no estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque yo entiendo que cuando se trata de infantil, ya se está hablando de una persona que todavía no tiene, no es adulta. Tú sabes, todos los tiempos llegan, todos los tiempos llegan, por eso mismo cada quien tiene una edad precisa para casarse. No, claro que no. Ay, pues son niñas, pero no saben ni las grandes, mucho menos las niñas. Yo, la posición mía es que sí debe aprobarse. Tú sabes por qué. Hay tantas niñas, que yo digo también por descuido de sus padres, la han dejado a los que cojan, como dicen la palabra, mi boón, y salen embarazadas desde los 11, 12 y 13 años, sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad. Niñas embarazadas de otros niños a veces. Entonces, eso ha traído muchas consecuencias que ha tenido que ver hasta con la situación económica del país. Porque cuando una niña joven se pone a parir muchachos, ¿qué es lo que va a traer? La situación de pobreza en nuestro país. Estoy de acuerdo en que se apruebe. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no, porque los niños no tienen la experiencia que tiene una persona mayor. Que no se apruebe los menores de edad. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados para ellos casarse. Bueno, yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque yo veo muchas cosas en... Yo soy de campo y veo muchas cosas de mucha gente mayor de edad, gente vieja, que son abusadores con las niñas. Y eso ayuda mucho para tener ella una defensa. Creo que... No sé si estaré equivocado. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad mental para determinar qué es lo que quieren en la vida. Por esa razón. Que tiene que estar a su edad, ¿no? Porque un muchacho no sabe lo que va a hacer. Entonces tiene que estar en una edad que ya sea responsable de sus actos. Porque una niña no sabe nada de ese respecto. Debe de ser una persona madura para que pueda llevar. Que donde no hay experiencia no suele nada. ¿Ok? Ok, 91 años de edad tiene gente rodando en el site. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo? Que no. Que donde no hay experiencia, ustedes vivan dos veces. No hay nada ready. ¿No estás de acuerdo, no? ¿Por qué? No, porque, como te digo, ellos no tienen una mente... ¿Cómo te digo? Suficiente así. Como nosotros. Como nosotros, para pensar bien. Entonces eso no está bien. Claro que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no, porque eso no se puede. El niño no tiene derecho a elegir. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Los niños están petudiados y no para casarse. Claro que no. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para gente adulta, madura y responsable. Porque ellos son los que van a traer procreación y el matrimonio es la base de la sociedad. Por lo tanto, el matrimonio debe ser para personas adultas responsables, que sepan en qué se está metiendo. La Cámara de Diputados aprobó ayer en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el artículo 144 y deroga el 145 del Código Civil relativo a la edad para contraer matrimonio. Esta parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias.